Voy a quitar a la marca wey, para ver si lo veo todavía ¿Qué era? Ah Black Wey, ¿por qué no quieres hablar aquí? Black Bueno, ok, no sé, ok No lo veo Se pendejo Mira, no sé lo chamanquero Se pendejo el Black Ah, cabrón Sí, no lo tenía, wey Están prendiendo los cohetes Pero si irá por ahí, ¿estará allá todo arriba o qué? Ah, ¿qué hará cuando lo tenía, wey? Pero si no aporta, si no aporta Ya la abrí, cabrón Viene más tardía, eh Andan el perro ya, no tienes nada No, no, no ¿Lugar más cerca? Sí, ese es de quince de metros ¡Ah! Ya, 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 ya Güey, pues dejaste Está contigo ¡Ricky! 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 ¿Y el wey que estaba empezando a hacer puerto o qué? ¿O qué? ¡No, tampoco! ¡Ricky! 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 ¡Eh, hazle, que estás haciendo, güey! Ya Ricky... ¡Ricky! ¡Lo tengo! ¡Manejate un puerto! ¡No voy a salir esto! ¿Quieres? ¿Está pegando de risa? ¡Ay, güey! Nooo! ¡Uy! ¿Qué es que hay aquí, prepárate para avanzar? ¡Puede, cuede, cuede! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Ya no? ¿Quiere un proyecto? ¿Quiere? ¿Si? ¿Te diste? ¿Me cae un proyecto? ¿Está feliz? ¡Ay, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No puedo, güey! ¡Así está abajo, creo! ¡Ya está ahí! ¡Está ahí ya marcando! ¡No lo llevaron! ¡Claro, güey! ¡Hay gente a lo difícil, güey! ¡Ya, güey! ¡Voy por el proyecto, güey! ¡Ay, güey! ¡No puedo, güey! ¡Se blan, güey! ¿Se fueron o qué? ¡Los dejaste! ¡Dicen las! ¡No mames! ¡Hay otros güeyes aquí! ¡No mames! ¡Déjenlos, déjenlos! ¡Esperate! ¡Hacen los güeyes, amados! ¡Ah! ¡Yo digo que primero se los haga, compas! ¡No lo han paro, puta! ¡No mames! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí en la terminal abajo conmigo ¡Tienes la entrega de hermanito el camino! ¡Puuh!